Muchas gracias por las obras que están construyendo en el barrio, que se han construido. Le agradecemos, ha quedado bárbaro. Más allá de los arreglos que quedan pendientes todavía, pero el tiempo no deja trabajar. Hay que tener un rete grande, un compañero. Buenas tardes. Agradecerle por eso, que lo ha quedado bárbaro. Adelante. Y nosotros somos una comisión que ahora no hace 60 días que asumimos, después de un par de años que mi comisión había. Cumplimos 30 años en septiembre, en el barrio, por lo menos porque estamos de inicio. Y andamos con algunas cositas que no decimos que se haga inmediatamente, pero a ver si nos pueden dar una mano. Bueno, ya habíamos hablado con Rubén y nos empezamos a movilizar, pero el tema que nos interesa más era el tema de las escrituras, de la vivienda. Estuvimos en una reunión con el gerente, que creo que ya se cuidó, ¿no? Sí, sí. No me acuerdo la que soy de nombre. Para empezar, vamos por el tema de la escritura y bueno. Y nos dice que vamos para la intendencia. La intendencia vamos... Ya hicimos una nota nosotros, inclusive tenemos una nota que iniciaron gestión en el 2014, quedó tambá y eso se ve que entró en algún cajón y quedó... No hay comunicación, diría, entre la intendencia y el banco, o usted viviendo. El tema era, hay un mal recuerdo, notariano, de la intendencia, lo que nos dijeron que el directorio de vivienda o el banco de... el dueño, el socio, tenía que pedirle por oficio la propiedad a la intendencia. Y ahí sale eso. Ahora, si ellos no han mandado, ¿qué no han mandado? No, no, no. Estoy seguro que no, pero... El banco tiene que mandar el pedido de la propiedad de los terrenos. Si no, bajo ningún concepto, es la que te traen a ustedes, ¿no? La intendencia está dispuesta a dar agua a todos los caras, seis. No es el único que hace que hagan. Entiendo, sí. No sé, se está haciendo cantidad de escritura. ¿Viste? Pero siempre con la misma tramitación.